El fútbol lo he traído, es mi pasión desde que era chiquito, me encantaba el deporte, me podía desvelar hasta las 4 de la mañana y al día siguiente a las 8 de la mañana estaba viendo la liga inglesa, la liga española. De qué manera podíamos estar cerca de aquellos héroes que de chiquito nos hacían vibrar, emocionar hasta la fecha, por eso tomé la carrera de periodismo deportivo. Si es algo que te envuelve, que te apasiona, que te puede llegar a poner la piel chinita sin importar que juegue tu equipo o no, yo creo que lo puedes tener como parte de ti, pero es algo padre, son nervios, es adrenalina del deporte que tanto nos gusta. Cuando no estoy trabajando siempre procuro estar de jeans o afortunadamente, pues gracias a la magia de la televisión, puedo estar de jeans y de la cadera para arriba, saco, camisa, corbata y simplemente ya con eso, pero casualmente yo estoy con playera, a veces camisa, pero siempre con jeans, que se puede ver formal, se puede ver casual, pues yo creo que es como el gran ingrediente que puede ser parte de la vida de cualquier persona que le da como un toque muy, muy fresco. Soy reportero y comentarista para Univisión Deportes, especializado en el fútbol. ¡Gracias!